Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a preparar albóndigas con pasta antar zanahorias y guisantes. Este es el resultado acompañado de prepararlo paso a paso. Primero cortaremos una cebolla en trocitos pequeños. En la olla echaremos un poco de aceite. Y echaremos la cebolla para que se vaya friendo un poco. Ahora cortaremos tres patatas. Lo cortaremos en cuadraditos. Y con la carne picada y con especias haremos círculos que serán las albóndigas. Removemos la cebolla. Y le echamos los guisantes. Y lo removemos y lo dejamos cocinar. Cuando haya pasado un poco de tiempo de cocinar le echamos tomate triturado. Y lo dejamos otra vez a cocinar. Le añadimos medio vaso de agua y lo removemos. Y le echamos un poco de diente de ajo que tiene que estar rallado. Y le echamos las patatas. Y lo dejamos cocinar. Después de que se cocine le echamos las albóndigas. Se remueve. Lo tapamos y dejamos cocinar. Después de que se cocine ya está lista. Cogemos un plato y lo empezamos a emplacar. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado suscribiros y darle like. Adiós.